Hola a todas y todos, bienvenidos al Banquero del Pueblo. Y recordaros que cuando lleguemos a 100.000 suscriptores nos veremos las caras. Y hoy viernes toca el repaso semanal de mercados. Veremos las lecturas de IPC, veremos esas decisiones de política de tipo de interés y veremos cómo han reaccionado los mercados. ¡Empecemos! Empezamos esta semana, el martes, con la lectura de IPC de Estados Unidos, donde dieron un 4%. Como podemos ver, la previsión del mes anterior era un 5, que fue un poquito por debajo. Y este mes, precisamente, esperaban un 4,1 y ha vuelto a ser un poquito por debajo. Nada más y nada menos que el 4%. Y como muchos sabréis, lo atribuyó la bajada del Bren. Subió mucho, ha estado bajado, ha estado contenido. Y el último mes ha sido el mes que ha cotizado la media más por debajo y hemos tenido este buen resultado. Ahora habrá que esperar, después veremos o lo contrastaremos con el Bren, pero tendremos que esperar que se mantenga en este rango, porque si vuelve a subir se podría complicar todo un poquito de nuevo. Continuamos con el miércoles, que fue la decisión de tipos de Estados Unidos, donde igualaron o mantuvieron la anterior subida. Se quedaron en un 5,25. Comentaros, si miramos el barómetro de la Fed, en principio ellos estaban esperando que ya subieran esta semana, pero nos tendremos que esperar al próximo mes para ver si efectivamente suben de 5,25 a 5,50 o continúan manteniendo. Como muchos ya sabréis, seguimos el jueves con la subida en el caso de Europa. Pasamos del 3,75 hasta el 4%. Como podemos ver aquí, de la misma manera que otras potencias, sea Estados Unidos está en el 5,25, sea Inglaterra en el 4,5, etc., ya tienen tipos más elevados, nosotros estamos, nosotros, Europa, están subiendo y aún creo que podríamos estar lejos del límite. Tampoco creo que quede mucha subida, pero igual que Estados Unidos les puede quedar una subida o dos como mucho, Europa quizá podemos llegar al 4,5 o veremos qué pasa. Y mataríamos la semana con la lectura de IPC de hoy mismo, de la zona euro, que a diferencia de Estados Unidos, que están en un 4, aquí estaríamos en un 6,1. Como podéis ver, estamos a niveles bastante similares de principio de junio y sí que estaríamos por debajo de mayo, pero bueno, habrá que ver si se consolida esta bajada o no. Y visto estas noticias o estos datos macro, que estaban yo creo dentro de lo esperado, lecturas de IPC en Estados Unidos muy buena, en Europa la verdad que no tan buena, pero ha bajado un poquito, decisión de tipos de interés Estados Unidos mantiene y Europa ha subido un poquito. Con lo que derivado de estas decisiones, seguramente el Euribor consiga romper esta barrera del 4% y suba un poquito más. Tampoco creo que se vaya muy muy arriba, pero la barrera del 4% sí que la debería de romper. Visto esto, vamos a ver el Euribor y los demás activos. Sigamos. Como decíamos, el Euribor está en el 3,92, 3,94, 3,94, 3,94, y ayer rompió el 3,94 y ha llegado un 3,96. Aún no ha roto la barrera del 4%, pero creo que no le queda mucho. Está rozando el 4% y vemos que los últimos 6 meses realmente lo ha estado repeliendo, pero yo creo que este triángulo rectángulo ascenderá, insisto que traspasará. Y en los mercados o la renta variable sí que es verdad que se respira otro aire. Aquí podríamos ver el último repaso de mercados. Hablando del Nasdaq, hemos visto que esta semana ha sido fulgurante, pleno ascenso, incluso ha superado los 15.000 puntos y aún no ha retrocedido en exceso. Aumentando la temporalidad, podemos ver claramente cómo se ha activado este macro hombro-cabeza-hombro y está en plena activación y parece que le va a costar retroceder. Sí que vemos que ya ha interceptado los últimos máximos, máximos de marzo del año pasado y hace más de un año, y veremos cómo reacciona. A ver, al final nada es ascendente de manera perenne, con lo que algún retroceso tendrá que hacer, pero veremos cuándo y cómo. Y para dar un poco más de información, el Nasdaq ya se encontraría tan solo a un 9% de máximo. De la misma manera acompañaría el SP. Otra semana fulgurante, incluso con este súper chupinazo del jueves, de ayer. Y de la misma manera que el Nasdaq, ha activado este hombro-cabeza-hombro y ha superado este máximo de agosto del año pasado y en principio tendría que ir a buscar los otros de marzo. Y lo encontraríamos a lo mismo, a un 8, un 8,5 de máximo. Ahora veríamos el Dow Jones. Los tres hermanos se han comportado de manera muy similar. Todo y que, como ya vimos, el Dow Jones, este hombro-cabeza-hombro no lo ha activado. Creo que lo va a activar, pero fijaros, que a diferencia del SP o del Nasdaq, que tenían a mano izquierda los máximos un poco más limpios, aquí el Dow Jones tiene trabajo. Tiene estos de abril, pero aquí vemos uno que lo habría superado levemente y vemos que tiene una fuerte resistencia en torno a los 35.000 puntos. De momento estaba evolucionando favorablemente, pero habrá que ver cómo confirma, porque a diferencia del SP y el Nasdaq, insisto, que sí que han roto, el Dow Jones aún no. El DAX, hablando de Alemania, también una semana de subidas. Todo y que ahora, las últimas cuatro horas, ha rechazado este intento de ruptura de máximos. Podríamos ver que ya está superando los máximos de noviembre del 21, que ya es decir. Como acabáis de ver, los índices ha sido una semana de alegría. Segunda cuádruple hora bruja de la semana y parece que estos vencimientos de futuro se están impulsando los mercados hacia el alza. Está claro que tendrá que haber retrocesos, pero de entrada, toda esa coyuntura, todo el riesgo que había, el techo de deuda de Estados Unidos, de momento parece que no hay, porque los mercados, ¿qué están haciendo? Subiendo. Visto ya los índices, saltamos a ver el Brent, el Bix, Bitcoin... Sigamos. En este sentido, esta semana la volatilidad no ha sido tan clara. Es decir, partimos del viernes pasado, que ya vimos que era una gran caída, ha rebotado un poco y sigue intentando caer, pero no ha caído más. Podríamos ver aquí un soporte. Aunque seguimos a un nivel de volatilidad ya bastante lejano, o más lejano del año pasado. Ya estaríamos hablando de antes de COVID. Estaríamos hablando de febrero del 2020. Con lo que para que los mercados se impulsen y suban, sería positivo. El Brent habría dibujado un inverso a la volatilidad. Es decir, en principio, después de la semana pasada cayó, cayó hasta los 70 dólares el barril y ha vuelto a subir. Aquí tendría una resistencia. Veremos cómo evoluciona. Lo que no se puede discutir, esta caída del precio del Brent, de su cotización y del IPC. Lo que aquí podemos apreciar o podemos ver que ha dibujado un triple suelo, un doble suelo, con lo que muy probablemente en torno a estos 70 tendría que rebotar si quiere continuar perforando hacia la baja. Lo que vemos que ahora realmente esta zona de intercepción es una zona con bastante turbulencia o puede ser que se quede rangueando. En todo caso, si el IPC está en torno a un 4 y bajaran un poquito más, Estados Unidos ya podría salvar un poquito la papeleta. Y Bitcoin en contra de los mercados. Esta semana ha estado predominando las caídas. Todo y como vimos, parece que está testeando esta zona en torno a los 25. Hablamos que el cuerpo de la vela acababa en los 24.324. Es decir, no se podrían descartar caídas hasta tocar bien bien esta zona. Aunque si hay mucha presión compradora, sí que es verdad que no tendría que bajar tanto. Pero no veo una vela clara de repulsión. Y terminando también con nuestro amigo Oro, podría ser una semana de caídas. O cayó un poquito, ha rebotado. Y como ya comentamos, este triple techo parece que lo va a repeler, parece que va a retroceder antes de testear otra vez los 2.000 puntos. A ver, ya lleva bastantes días y creo que al final la línea de los 2.000 es una línea fuerte resistencia-soporte. Y quizá tendría que pegar una testeada, una toma de liquidez a los 2.000 puntos antes de caer con fuerza. Pero de momento, como podéis ver, velas semanales tiene un comportamiento lateral. Y ya tendríamos el repaso de mercado realizado. Pedir disculpas, porque un oyente me pidió que incorporásemos el mercado de emergentes y el MCS e-Wall. No me ha dado tiempo. En la próxima revisión o repaso de mercados lo incorporaré. Espero todos vuestros comentarios y preguntas. Darle like y suscribiros. Que tengáis muy buen fin de semana. Y nos vemos muy pronto con más y mejor. ¡Hasta luego!